Trabajando del amanecer al anochecer, todo lo que quiero hacer es llegar a casa lo más pronto posible. Estar con mi familia. Abrazar a mis hijos. Pero no importa que impaciente sea para irme, yo tomo precauciones para evitar que los pesticidas del campo entren a mi casa. Me lavo mis manos con agua y jabón. Tomo un baño de regadera en cuanto llego a mi casa. Me quito la ropa del trabajo. Nunca ni siquiera abrazo a mis hijos con mi ropa de trabajo puesta. Me cambio mis zapatos. Yo pongo mi ropa en una bolsa para que sean lavadas después, separadamente y nunca con la ropa de mi familia. Toma mucho tiempo hacer todo esto. Me hace llegar tarde a mi casa. Pero es muy importante mantener segura a mi familia. Es lo que necesito hacer. Es el trabajo que yo siempre quiero tener. ¡Papi! ¡Papi! ¡Hey mijo! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Estás listo? ¡Claro que sí! ¡Ahí te va! ¡Eso! ¡Eso! La seguridad de tu familia está en tus manos. Protégela de los pesticidas. Me ha quedado de tu amor. Me ha quedado de tu amor. Y mi amor. Y mi amor. Me ha quedado de tu amor. Gracias. Gracias.